Bueno, está con nosotros la concejala Blanchini. ¿Qué tal, concejala? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. Debatíamos, se está debatiendo en realidad en el Congreso de la Nación el presupuesto 2017. Lógicamente, todos los ojos de los santafesinos puestos, bueno, ¿qué le toca a Santa Fe? Y resulta que, por ejemplo, una obra prometida como el puente Santa Fe-Santo Tomé no figura dentro del presupuesto 2017. ¿Pudieron analizar qué es lo que se está debatiendo en comisiones en el Congreso? Mirá, nosotros lo que sabemos es que obras fundamentales como el puente Santa Fe-Santo Tomé, como la traza de Paraná-Santa Fe y el mismísimo puerto de la ciudad de Santa Fe no están incluidas en el presupuesto 2017. Nosotros sabemos que se había negociado y que había intenciones claras de que en el 2017 estén incluidas esas obras, que me parece que son fundamentales para la ciudad de Santa Fe. Por eso nosotros mañana con nuestro bloque vamos a presentar un pedido a los diputados nacionales. Yo sé que estamos trabajando en el tema en estas últimas horas, pero bueno, nosotros vamos a hacer un pedido formal y además le vamos a pedir al Intendente que no solamente tenga en cuenta... Dijeron hoy que estaba en una reunión con el Ministro Dietrich. Esto es información que nos va llegando a último momento, pero bueno, solamente estaba planteando el tema del puente Santa Fe-Santo Tomé que nos parece fundamental, la traza de Paraná-Santa Fe, pero también hay que pedirle que incluya el puerto de Santa Fe, que creo que le daría una reactivación muy importante a la ciudad. El puerto de Santa Fe y la tan esperada reactivación que nunca llegó, por lo menos hasta el momento. Exactamente, y aparte, además de pedir obras que son fundamentales para la ciudad de Santa Fe, para solucionar el déficit habitacional que hay en la ciudad de Santa Fe y para cubrir las obras de riesgo hídrico para esta ciudad, que son fundamentales. Eso es lo de siempre. Imagino también Corral después pelará y decir, bueno, le pasa que el Presidente después nos va a dar dinero para obras por fuera de las que están presupuestadas. La ciudad será una de sus... Sí, pero todos sabemos que esas cuestiones tienen que estar presupuestadas, porque si no quedan en promesa, en contratos políticos, digamos. Si se rompe el vínculo político, después no tenés la obra. Y seguimos en la misma de siempre. Nosotros tenemos que asegurarnos que tenemos el presupuesto. Termina dependiendo de la negociación de un intendente con el Gobierno Nacional. Exactamente, exactamente. Todo depende de, bueno, ellos tienen un... Él forma parte en este momento a través de una alianza de Cambiemos, pero bueno, no se sabe qué puede llegar a pasar y creo que más allá de las cuestiones políticas y partidarias, tiene que estar el interés de los santafesinos por delante. Así que tiene que estar en el presupuesto de todas estas cuestiones. Maronela, en un ratito después vamos a repasar un informe que tiene que ver con la violencia institucional en Santa Fe. Y adelanto un dato de los que vamos a dar. El 85% se da en los barrios más vulnerables, en los barrios donde menos está el Estado, presente básicamente, en el oeste y en el norte de Santa Fe. ¿Cómo están viendo ustedes la situación de esos barrios hoy en la ciudad, en este contexto social, económico, después de que, bueno, por suerte bajó el agua y demás, pero ¿cómo están viendo esa lectura de Santa Fe, de las dos santafes? Justamente ahora venimos de estar en el barrio Nueva Tablada, que estuvimos con la hermana Diosilda, que tiene una copa de leche ahí para 400 chicos, que dan la copa de leche de lunes a sábado. Nosotros con ella ya habíamos estado en el Ministerio de Seguridad con un funcionario pidiendo seguridad, patrulleros, refuerzos de patrulleros en los horarios donde van los chicos a tomar la leche, porque no pueden ir a tomar la leche por el enfrentamiento entre bandas. Es más, sacamos una foto hoy en la entrada de la copa de leche, que hay marcas de las balas que entran al comedor. O sea, esa es la situación de Nueva Tablada, del lugar donde se hace la copa de leche. En el edificio donde los chicos toman la copa de leche hay agujeros de bala. Después de esta tarde lo voy a publicar en mi Facebook, porque la verdad que nos llamó mucho la atención. Nosotros, a través del Ministerio de Seguridad, que también le han dado la importancia necesaria a la hermana, le han puesto refuerzos de patrulleros en ese horario. Pero bueno, creo que el tema de la droga y del narcotráfico ha descontrolado muchas cuestiones, como esta, por ejemplo. También estuvimos en el barrio La Ranita hoy, estuvimos recorriendo, y la verdad que el barrio es desastroso, lleno de pozos, de baches. Justamente nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de inseguridad, porque me parece que hoy es uno de los temas que más les preocupa a los santafesinos, de todos los barrios, no solamente del centro o del barrio Candioti. Me parece un tema general. Y lo que planteamos siempre es que la intransitabilidad de las calles, sobre todo de los barrios, es una de las cuestiones que hace la inseguridad, porque no pueden entrar los patrulleros a patrullar. Así que, bueno, muy preocupado y lo vemos muy mal a los barrios del norte y del oeste de la ciudad. Hablando de inseguridad, ¿cómo están viendo estas negociaciones entre la provincia? Nación ayer se reunió por primera vez el comité operativo, estaba el ministro Pujaro, estuvo presente funcionario del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas provinciales y nacionales. ¿Tiene algún tipo de información un poco más certera? Porque el intendente dijo que ya tenía un lugar específico donde iban a venir los gendarmes, dijo que mucho de ese trabajo iba a tener que ver con la investigación. ¿Ustedes en el consejo tienen algo de esto? A nosotros institucionalmente no nos llegó ninguna información, no sabemos si van a venir gendarmes, cuántos, si van a venir gente de la prefectura, cuántos y qué tipo de actividad van a realizar. No tenemos ningún tipo de información al respecto. Por eso nosotros la semana pasada nos manifestamos sobre este tema en el recinto, porque aparte a nosotros nos parece que más allá de que venga prefectura y que venga gendarmería no va a ser suficiente. Hay que coordinar bien el trabajo político con la justicia para que este tema se pueda resolver realmente de fondo. Porque, insisto con el tema del narcotráfico, hoy los chicos están matando, se están matando entre ellos, porque yo creo que no tienen nivel de conciencia de lo que hacen. Como, por ejemplo, lo que pasó en San Isidro, este chico que le pegó un tiro a la novia, mató a la suegra y al vecino, tenía nueve causas penales de este chico. O sea, pasó por todas las cuestiones violentas del código penal, este chico tenía todas las causas. ¿Cómo puede ser que ese chico haya estado libre? Entonces yo creo que además de eso, tiene que haber un accionar fuerte por parte de la Cámara de Diputados, de Senadores de la provincia y de la Nación para modificar leyes. No, y además la concepción de que haya más gendarmes o más presencia policial no necesariamente tiene que ver o viene de la mano con que haya más presencia del Estado. El Consejo tiene mucho que ver en esto, el Estado Municipal tiene mucho que ver con esto. Detrás de un patrullero tiene que haber asistentes sociales, tiene que estar todo el Estado en su conjunto. Cuestiones básicas, nosotros planteamos que el municipio tiene una gran influencia en el tema de la seguridad de los santafesinos, porque en cuestiones básicas, como decía, el tema del ingreso y egreso de los barrios por parte de los patrulleros, que haya accesibilidad en los barrios, que haya iluminación en los barrios, porque hay barrios que son una boca de lobo que se presta para que hagan cualquier cosa, y el desmalezamiento mismo. Son cuestiones básicas de trabajo del municipio, más allá de que nosotros hemos presentado proyectos para que en Colastinela la subcomisaría pase a ser comisaría, con que haya una policía montada a caballo, porque en esta época de lluvia que hubo este año no podían entrar las camionetas a patrullar, como también hemos pedido que haya botones antipánicos en colectivos, no solamente para mujeres víctimas de violencia, sino también en comercios, bueno, que pongan más cámaras de seguridad. Yo creo que el municipio tiene muchísimo por hacer, y nosotros en eso pedimos prioridad a los demás concejales para que salgan de las comisiones rápidamente todo este tipo de proyectos. ¿Es una preocupación compartida con el oficialismo en el consejo o no? Sí, mirá, la semana pasada nos hemos manifestado nosotros desde el bloque, sí, yo creo que tiene que ser una preocupación generalizada de todos los bloques, ¿no? Por lo menos así lo han demostrado en la última sesión, ahora esperemos que salgan todos los proyectos que sean necesarios para que esto se hiciera. Te pregunto por las decisiones de gasto e inversión que ha tomado el intendente, las dos últimas, dejar más lindo Boulevard Galvez y poner el uso al puente colgante, donde vos tenés ahí un paquete de dinero que si en vez de hacer eso te ponés a hacerle ingresos accesibles a los barrios, de repente todos los barrios que no tienen una calle de ingresos la podrían haber tenido. Exactamente, sí, nosotros justamente eso planteamos, nosotros terminábamos de aprobar el endeudamiento y a los pocos días anuncian una inversión millonaria para la luz del LED del puente colgante. La verdad que uno dice, ¿qué está pasando? Pero bueno, son prioridades que le da el municipio a cuestiones que no tienen mucha importancia. La gente yo creo que se lo va a facturar esto con el voto, me imagino. Igualmente tenía margen el municipio para desviar esa partida a construir calles, porque si la plata viene de la provincia, muchas veces tiene un destino específico, una asignación específica. Mirá, nosotros hemos visto muchas asignaciones específicas que se han desviado, como por ejemplo obras de desagüe, que la provincia ha destinado obras de desagüe que eran para la ciudad de Santa Fe, que se han desviado para la ciudad de Rosario, innumerable cantidad de veces. Así que me parece que esas cuestiones se pueden manejar. Pero fue una reasignación que hizo la provincia, sobre un presupuesto que la provincia también otorgaba. Sí, la provincia, pero... No, te pregunto si la voluntad del municipio basta como para torcer la decisión de la provincia. No, no sé si la voluntad del municipio basta. Lo que pasa es que yo creo que hay cuestiones que el municipio tiene que exigirle más a la provincia también. Aparte forma parte de esa coalición gobernante también. Por ejemplo, en materia de transporte, la provincia le ha dado a la ciudad de Rosario 100 millones de pesos para el tema del transporte público de pasajeros. Santa Fe no lo recibió, bien podría pedirle Corral que se asignen ese tipo de recursos para, por ejemplo, el arreglado de las calles. Nosotros eso lo hemos manifestado en el recinto. Y como también hemos pedido que exija que se incluyan cuestiones como el mismo endeudamiento en el endeudamiento de la provincia de los 500 millones que se hizo en los últimos meses. O sea, nosotros hemos ido, nos demoramos también en pedir, en aprobar el endeudamiento entre otras cosas por estos temas. Esperando que la provincia incluya dentro de su presupuesto y dentro de los créditos que piden este tipo de obras. ¿Qué opinión tenés del plan Abre? La verdad que no tengo mucha información. Obras, por ejemplo, el acceso a Alto Verde. Ah, perdón. El plan Abre de la provincia, ¿no? Sí. ¿Le parece que queda mitad de camino, que está bien, que se le puede poner más recursos? Mirá, todo lo que sea poner más recursos para cuestiones que sean para la ciudad de Santa Fe, me parece que está bien, digamos. Pero la verdad no sé mucho específicamente de ese programa. ¿En alguna oportunidad en la recorrida que hacen por los barrios ustedes? Si hay que reconocerle algo, que son muy caminadores de barrios, por decirlo de alguna manera, tu grupo. ¿Han escuchado el extremo del vecino decir, el narco nos copó el barrio? Aquel que vende droga, tal persona nos copó el barrio. Nos tiene regulada la actividad cultural, social del barrio. ¿Lo han escuchado ya? El vecino, yo eso lo pregunto mucho en cada barrio que voy, el tema del narcotráfico. Y los vecinos de cada barrio son muy respetuosos de ese tema. Porque es como que no se habla mucho del tema. Nosotros sabemos que en barrio como Alto Verde mismo, por ahí el narcotráfico, quien maneja esa actividad, suple la función del Estado muchas veces, ¿no? Presta servicio que lo tiene que prestar el Estado. Y eso no solamente pasa en la ciudad de Santa Fe, pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Que el narco, bueno, reemplaza la función del Estado. Y les da asistencialismo. Bueno, en barrios, no solamente en Alto Verde, en Barranquita o en Villa Oculta. Hacen las actividades del Día del Niño. Generalmente es porque el Estado mismo se retira del barrio. No es que el narco le quita posesión al Estado. Es donde no está el Estado, es donde el narco pone la ficha, digamos, por decirlo de alguna forma. Es muy difícil el tema, abarcarlo seriamente. Porque, bueno, la gente también, primero que tiene miedo y segundo que esta gente los ayuda, muchas veces, ¿no? Un tema muy complicado. Claro, termina...